Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza patrocina este espacio. El campeonato de España de este 2017 ha deparado muchas sorpresas. Otra ha sido el jinete que ha conseguido la medalla de plata, aunque su nombre viene pegando fuerte toda la temporada. No en vano entre los aficionados de este fin de semana en Carmona se oía eso de cuidadito con él, que viene a por todas. Nacido en Aroche, monta caballo desde que tenía dos años de edad. Una afición que le señó su abuelo Juan María. En su haber tiene el premio de la Federación Andaluza por ser el jinete más joven, compitiendo la medalla de bronce del Campeonato de Andalucía de Menores. Y este año, por ejemplo, se ha llevado el Nacional de su tierra, de Aroche o el de los Palacios y Villafranca. Ha brillado en la pista con garabato, con tango y con mercucho. Pero en este campeonato se ha coronado con una preciosa yegua que se llama Alhambra, consiguiendo una puntuación de 553,50. Estamos hablando de Buenaventura Maestra Soria, que se ha proclamado, como ya les digo, subcampeón de España de Doma Vaquera en este 2017. Ventura, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes, Isma. Bueno, enhorabuena, campeón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contento con el resultado y con lo que hemos hecho este fin de semana. Bueno, 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 ¿es un sueño hecho realidad? Hombre, la verdad que sí, que ha sido un sueño que cuesta mucho trabajo, pero que lo hemos conseguido. Sí, este campeonato decía yo que ha habido muchas sorpresas. Ventura, la primera, ese olvido de un ejercicio por parte de Rafa Arcos, cuando todo el mundo le daba por campeón, y que ha hecho que la tabla de ganadores se corriera. ¿Cómo recibisteis los jinetes ese olvido? Hombre, una sorpresa, porque eso es un fallo, pero que a otro jinete, pues, el que nos ha hecho subir. Sí, 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 es una oportunidad. Cuando tú saliste a pista, Ventura, con ese arreón brutal, yo ya oía entre el público decir, cuidadito, que viene a por ello. ¿Qué pensaste en ese momento de salir a pista, tras tu reconocimiento? Hombre, que tenía que intentar subir, porque como soy así, desde primera hora tenía que intentar ir a por toda. No podía perder una medalla. Dicen los antiguos que la doma vaquera buena es la que se hace en Huelva. Si hacemos caso de esto, ¿se puede decir que tú lo llevas de serie, Ventura? Hombre, lo intentamos. Intentamos hacer una equitación correcta y hacer lo mejor posible. ¿Y qué destacarías de Alhambra? ¿Cómo es tu yegua? Oh, de Alhambra, pues, una yegua con una voluntad enorme, que nunca ha tenido un no, y sobre todo el corazón, el corazón que tiene. ¿Cómo ha sido el nivel, no, de este campeonato reñidísimo? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la competencia? ¿Cómo lo has vivido? Hombre, el nivel ha sido muy complicado, Isma, porque te das cuenta que hay muchísimos caballos buenos, y la verdad que tiene un nivel ahora mismo muy grande. Entonces, es muy complicado estar ahí. ¿Ahora qué? Ventura, ¿tienes algún otro caballo, algún otro proyecto? Cuéntanos. Ahora seguir trabajando con los nuevos, y intentar ponerlo como esta Alhambra. Bueno, pues, buena Ventura. Está complicado. ¿Está complicado? No, no, no. ¿Esto significa que ya los jóvenes vais a ir empezando a partir la pana? Porque desde luego habéis arrasado en este campeonato. Los más jóvenes. Intentamos, intentamos hacer las cosas correctas, y la verdad que estamos teniendo su fruto. ¿Qué es para ti la doma vaquera, Ventura? Pues, una parte de vida, Isma. La verdad que yo lo que hago es montar a caballo, y para mí es una forma de vida. Bueno, pues, bueno, Ventura Maestre, subcampeón de España de doma vaquera de 2017, enhorabuena de nuevo. Te agradecemos que hayas estado en rienda suelta, porque ha sido un lujo contar con tu presencia. Disfruta mucho de este premio, campeón, y adelante con los faroles, porque a ti no te para nadie en esto de la vaquera, Ventura. Muchísimas gracias, Isma. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas, y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad, procedente de Estados Unidos, y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza.